¡Hola chicos! ¿Cómo están mi gente hermosa, mi gente guapa, mi gente preciosa, mi gente bella de YouTube? Aquí estamos en un nuevo video Y en esta ocasión chicos continuamos con la serie que tenemos aquí en el canal Donde traemos noticias, novedades y cosas guapas que agregan en Roblox En esta ocasión chicos les vengo trayendo una noticia para que todos ustedes, o sea Puedan aprovechar esta increíble noticia O sea, muchos no se van a dar cuenta porque realmente esto como que de Roblox no lo promocionó mucho Como que no, o apenas va a salir, realmente acaba, apenas acaba de salir Por lo cual, o sea, hace 14 minutos acaban de publicar de que esto va a ser posible en Roblox Y como les digo, estoy super hypeado y a la vez pues emocionado Porque muchos de ustedes van a aprovechar esto y van a poder conseguir cosas super chidas Entonces pues nada, vas a decir Android, ay 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 explícame, explícame, dime que es Bueno, antes de todo les quiero decir de que no olviden suscribirse al canal Todo el mundo está suscribiendo al canal, la verdad es una tremenda locura Estoy super contento, les está encantando el canal chicos O sea, es increíble de tener 5 mil, 4 mil O sea, es una tremenda locura Por el otro día tuvimos 10 mil suscriptores en un día La verdad, muchísimas gracias, gracias por estar en, que les encante tanto el canal La verdad, gracias, gracias, gracias Yo sabes, si tú eres una de las personas que está viendo este video y no está suscrito Suscríbete, la verdad, muchas gracias O sea, yo digo que es, eh, ya no se necesita decir que suscriban Pero realmente gracias Y suscríbanse a los que no están suscritos, realmente todo el mundo está suscribiendo al canal Y eso es algo que se los tengo que agradecer chicos Y pues nada, o sea, el canal está super chido Le estoy dando muchas ganas Me tomé unos días de descanso, pero continuamos a tope Y ya, les prometo, ya les prometo, ya descansé mucho Voy a seguir a tope este mes Y ya saben que estamos subiendo dos videos de Gaming diarios O sea, dos videos de Roblox diarios Así que estén muy pendientes Y bueno chicos, vamos a continuar con la noticia Bueno, eh, ya saben ustedes de que se acerca Navidad Y cerca de Navidad, pues lo que hacen las tiendas Es de que ponen descuentos como el Black Friday El Buen Fin Y cosas esas que pues el Black Friday es como más Que afecta mucho más a Estados Unidos Es como una moda de Estados Unidos Como el Buen Fin de Estados Unidos El caso es de que esto también afecta un poco a México Y afecta a todos los países Es realmente a todos Porque es como una moda, se puede decir O como un descuento que hacen las tiendas ¡Android! ¿Qué quiere decir esto con Roblox? Bueno chicos, les explico El día de hoy, o incluso hace 15 minutos Acaba de publicar Roblox De que, eh, pues se ha iniciado el Black Friday Por tiempo limitado En la tienda virtual de Roblox Como pueden ver, donde podemos obtener Dice, vean rápido Y jueguenlo ya Para que pues puedan comprar las cosas que ustedes necesitan El caso de que pues Como pueden ver aquí tenemos como una pequeña traducción Como les digo, empieza el viernes negro Temprano Con ofertas de tiempo limitado Impresionantes artículos En Roblox O sea, como les digo Van a meter descuentos Y van a meter también nuevos artículos Esto está súper chido Y pues como pueden ver O sea, yo aquí tengo poquito Robux Aquí en Roblox Realmente ya saben que yo soy mi donario en Robux Sí, lo que voy a hacer Solamente para que ustedes aprovechen esta promoción Porque yo sé que más de alguno Yo sé que muchos de sus papás No pueden comprarle Robux Yo sé que muchos, o sea, me han dicho ¡Ay! Es que Android a mí me compró un Robux La otra vez mis papás Estoy muy contento Me compró cosas bastante padres Pero sí que hay muchos que no los dejan O sea, le decía a su papá Y su papá como que En serio, vas a meterle dinero a un juego Mejor te compro lo que quieras Pero Robux no O sea, no lo apoyan mucho Y lo que hago yo Ya saben que yo soy el Santa Claus De aquí de Roblox Y lo que voy a hacer yo, chicos Es decir que por cada like Que tenga este video Son los Robux que voy a sortear En este video Así que por nada Ustedes denle like O sea, todo lo que estén viendo acá este video Denle like Métanse a este grupo Que es Android Fast Followers Y es lo único que tienen que hacer O sea, dejar su like Y meterse al grupo La verdad es que Es algo súper sencillo Como les digo Es muy fácil Y como les digo Los likes que tenga este video Son los Robux O sea, si tiene 50 likes 50 Robux Si tiene 1000 likes 1000 Robux en este video Así que nada Es un regalo para ustedes De parte de su Tito Android Y pues básicamente Se los voy a regalar Porque ya saben A mí me encanta regalar las cosas Verlos ustedes felices Y más que todo Porque ahora si sorteamos Por ejemplo Con 1000 de Robux Se vas a poder comprar Muchísimas cosas Bastante épicas Y como les digo Normalmente a precios Que están muy caros Pero realmente La vas a agarrar en promoción Esto está súper padre Esto está súper épico Así que por nada chicos Como les digo Muchas gracias Por estar acá Y pues nada Como pueden ver Aquí tenemos incluso Playeras aquí O sea, está súper épico O sea, usted le dan aquí Y los va a meter A las playeras A ver, vamos a esperar Un momentito Y como pueden ver Ah, es un juego Es un juego de playeras What the fuck Pero bueno Como les digo Vayan a darle like Y por nada chicos Como les digo Dos videos al día Muy pendientes Y ya saben Lo que tienen que hacer Pues no olviden Suscribirse Activa las notificaciones Y si están viendo Este video acá Y no le han dado like Denle like chicos Es muy sencillo Pum Le dan like Y es todo Es todo Es todo Dependiendo de los likes Que tenga este video Como les digo Van a ser los rubux Que vamos a sortear En este video En este video Así que lo que tienes que hacer Dejar tu like Irte en los comentarios Y comentarte un emertag De Roblox Con algo positivo Y meterse al grupo Ya saben que el grupo Incluso si no quieren batallar Siempre los pongo En la descripción De todos mis videos Solamente lo que quieras Y pues le das ahí En hointe group Y listo Es todo lo que tienen que hacer Chicos Muy fácil Muy sencillo Muy atentos al canal Que subimos dos videos Gaming diarios Y pues nada Los quiero mucho Guapos Se me cuidan Y nada Bye